La Magia del Señor Cuéntenos también de su experiencia Pues mira, de verdad que sí Cuando estuvimos en la habitación con Carla Ahí se sentía el Espíritu Santo Durante toda la travesía de la caravana Nosotros le pedimos a las personas que oraran por Carla Y ese día que fuimos Nosotros llevamos toda esa fe y todas esas oraciones Que el pueblo puertorriqueño Oró por ella Leí que movió tres dedos Cuando nosotros oramos sobre ella Nosotros sabíamos que ella se iba a morir Sabíamos que había esa esperanza Y que había luz de vida Todavía en mi vida